¡Suscríbete! Para los dos objetivos claros que tienen marcado el Real Madrid por la Liga y el recreativo de Huelva por la UEFA. El Real Madrid ya sabe que el Sevilla ha ganado en La Coruña, por lo tanto el Sevilla está un punto por encima. Sabe también que ganó ayer el Valencia y está un punto por detrás el equipo de Quique Sánchez Flores. Y el Atlético de Madrid y el Barça pendiente de este partido porque a las nueve juegan el suyo. Pues me imagino que de reojos está pendiente, ¿no Emilio? No, y sin reojos. Totalmente pendiente, preguntando a todo el mundo que tiene una radio cerca cómo va el resultado del partido. Y por supuesto que sí, aunque intentas aislarte pues es muy complicado. Arranca el partido, mueve la pelota al Real Madrid donde no está Higuaín. El héroe del otro día es Beckham, el que juega a la derecha. Gago vuelve con Villarra al centro del campo. Así es, quizás se pierde empuje, fuerza física en ese centro del campo. Pero yo creo que hoy va a ser un partido de toque, de llegadas y para eso Gago yo creo que es un buen elemento en ese centro del campo. Ha robado el balón el recreativo de Huelva. También viene motivado la presencia de Gago por la baja de Emerson. Ese balón buscando la posibilidad de remate del conjunto nubense. Y ha tocado Sergio Ramos. Aparece Robiño para ayudar en defensa. Robiño que la quería sacar jugado desde ahí atrás ante la presión del conjunto nubense. El resbalón de David Beckham va a recuperar el recreativo de Huelva. El balón tropezó en torre 6. Saque de banda para el recre. Ahí veamos Apoli. Será el encargado de poner el balón en movimiento para el conjunto de Marcelino. Mueve la pelota el conjunto nubense. Ese balón se va a marchar por la línea de fondo. Ahí veíamos a Rossu. Ahí estamos repasando resultados. Ya ven la victoria contundente del Getafe ante el Español. El empate de ayer entre el Betis y el Nástic. Son resultados de esta jornada número 35. Hoy es importante la victoria de la Real Sociedad ante el Celta para tomar aire. Contundente también la victoria 2-1 ante el Levante. Es verdad que el Levante ha jugado con un futbolista menos por expulsión de Molina desde el principio. Racing 2, Villarreal 1. Perdón. Villarreal 2, Racing 1. Mallorca 0, Valencia 1. Mientras ataca el recreativo de Huelva. La victoria casi agónica del Zaragoza. Después de ir ganando con ventaja la Tetis se aceptó pero terminó perdiendo. Y ya la mencionada victoria al triunfo del Sevilla. El Sevilla quedó perdiendo 1-0. Y le ha dado la vuelta al marcador. Bueno, esos son los resultados de esta jornada. La 35. Estamos pendientes de este recreativo de Huelva. Real Madrid. ¿Cómo estaremos pendientes de ese Atlético de Madrid? Barça en el Calderón a las 9 de la noche. Está la Liga en juego. Mueve la pelota el conjunto madridista. La hacía por mediación de Villarreal. Balones para Sergio Ramos. Juega ahí para Roberto Carlos el golpeo largo del brasileño. Pues como si quisiera sorprender a Lacuet el guardameta Bertrand Lacuet. El recreativo de Huelva. Ese esmerino manejando la pelota el recreativo. La presión de Gago que se quedó ahí en la izquierda. Le dio aire a esa pelota la defensa onubense. Vuelve a despejar ese balón en el centro del campo. Intentando bajarlo el recreativo. Por ahí corría Sinama Pongole. Con él estaba Sergio Ramos. Tuvo que salir Iker Casillas. Y habrá que estar muy atento a este jugador. El recre que sale rapidísimo al contraataque. Y Sinama Pongole que ha sido el gran culminador de esas jugadas de contraataque. Ha hecho 5 goles de contraataque este año. Y la verdad que es un hombre a tener muy en cuenta. Sinama Pongole formando tándem con Rosu. No con Uche como normalmente es. Esa es la decisión de Marcelino moviendo la pelota. Era Jesús Vázquez el que movía la pelota para el recreativo de Huelva. A punto de robar. Lo ha hecho el Real Madrid. Juega Ruth Van Nistelrooy. Ese es David Becker. Ya se ha desplegado por la banda derecha. Miguel Torres. Ahí aparece Villarra para tocar. Administrando bien la pelota. El Real Madrid, ese Robiño que se ha quedado por ahí enganchado. Puede ponerla Miguel Torres. El centro no es bueno. Ha tocado con lo que pudo la defensa del recre. Ha despejado Pablo Amo. Ahí ha tocado Roberto Carlos. Estaba en la presión Rosu. El balón es para Sergio Ramos. Vuelve para Iker. El golpeo largo del guardameta del Real Madrid. Hoy cumple 26 años. Fíjate lo que le queda. Lo que le queda, lo que ha vivido ya en el fútbol y lo que le queda todavía. Qué barbaridad. Bueno, también se cumple, lo decíamos antes, nueve años de la sepia. Tú estabas allí, ¿eh? Así es. Nueve años, ¿eh? Cómo pasa el tiempo. Demasiado rápido. Ese Sinama Pongole no le salió el intento de dejársela de frente, de cara a Jesús Vázquez. Ese es David Becker en el golpeo de Becker. Se marcha desviado. Intentaba sorprender al guardameta del Recre. Dos veces y han intentado sorprender desde lejos, ¿eh? Tanto Roberto Carlos como David Becker. Bueno, es una buena solución a veces. No está prácticamente... Está en la frontal del área pequeña. O sea, tampoco había demasiado espacio para hacerle una vaselina al portero. Ahí ha tocado Díaz Rá. Saltaba Pablo Amo. Ha tocado ahí el recreativo de Huelva. Sesmerino. El manejo de Juanma. Juanma que se va a desplegar por esta banda derecha dejándole a la izquierda Cazorla. El golpeo para la carrera de Sinama. Fuera de juego de Sinama. Este jugador que ya está en propiedad con el recreativo de Huelva, que vino del Liverpool. Yo creo que han sido listos los dirigentes del Recreatando a este jugador lo antes posible. Qué buen jugador, ¿eh? Sí, sí. Campeón de Europa con el Liverpool, ¿no? Sí, sí. Hace dos años. Ahí mueve la pelota Sergio Ramos. Ese es Robinho. Ahí toca Roberto Carlos. El golpeo de Sergio Ramos para David Beckham. Ahí llegaba Valnist del Roy. Se anticipó Santi Cazorla para el recreativo de Huelva. El balón en saque de banda. Ha tropezado en el jugador del Real Madrid, Serasi, para el Recre. Y a Valnist del Roy que también ayer Diego Milito y hoy Canuté le han dado un aviso de que quieren ser pichichis también, ¿eh? Todo apretado, ¿eh? Todo apretadísimo. Se quejaban de que hubiera podido haber ahí empujón. Ahí toca Sergio Ramos, que por un momento se quedó como central por la izquierda. Había alternado la posición con Fabio Cannavaro, pero no. Sergio Ramos. Pues se cambia Sergio Ramos a central por la izquierda, mientras que Cannavaro es central por la derecha. Esa es la posición. Cuando empieza a chispear, está empezando a caer algunas gotitas sobre Huelva. Lleva todo el día a Gris, amenazando lluvia y parece que ahora se deciden a caer algunas gotas. Ese balón lo tocó en defensa el Recreativo de Huelva. Se marchó junto al banderín de córner. Ya ven que el viento sopla ligeramente a favor ahora del Real Madrid. Y saque de esquina contra la portería de la CUE. El golpeo de David Beckham, buscando la posibilidad de remate. Desde atrás Sergio Ramos le han indicado falta por apoyarse en el jugador del Recreativo de Huelva. En estas últimas jornadas que habrá que fijarse mucho en todas esas jugadas dentro del área. Esos agarrones, esos empujones, porque con un detallito de esos se puede ganar una liga este año. Desde luego. Con lo igualado que está todo. El salto Fabio Cannavaro, el balón le cae a Diarrá, controlando la pelota del Real Madrid. Gago, el balón comprometido para Diarrá, lo salvó bien el futbolista del Real Madrid. Raúl, rodeado de tres jugadores del Recreativo de Huelva. Ha sacado bien la pelota del Recreativo. Ahí cayó Rosu. Entiende el colegiado que no hubo acción antireglamentaria de Sergio Ramos. El balón es para David Beckham, mientras vemos el rostro de Rosu. Se equivocó ahora el Real Madrid en la circulación. Ahora sí, la falta es de Diarrá. Sobre el jugador recreativista era Jesús. Jesús Vázquez. Vuelve a anticipar Sergio Ramos. Muchas imprecisiones, ¿no? Muchas porque los dos equipos están intentando presionar. Fíjate cómo están encima del jugador que tiene el balón. Los dos equipos además presionando muy arriba. Sin querer que el equipo contrario salga con el balón dominado. Y por eso hay tantas imprecisiones. Por no vayan pasando los minutos. ¡Uy, qué bueno el balón de David Beckham! ¡Ha marcado el Real Madrid! ¡Qué bueno el balón de David Beckham! ¡El remate de Robinho! ¡Llega el primer gol del Real Madrid! ¡Vaya el servicio sorprendente! ¡De dónde lo sacó David Beckham! ¡Qué giro de tobillo! ¡Vaya giro de tobillo el de David Beckham! ¡Estaba Robinho para rematar! ¡Golazo del Real Madrid! ¡Minuto 9 de la primera parte! ¡Llega el 0-1! Bueno, bueno, ¿cómo saca el centro? No, es que ese hombre tiene un guante. Es que fíjate a la primera según le llegue a qué claro lo tenía, lo que iba a hacer ya. Y balón hacia atrás. Perfecto. La verdad es que el centro es perfecto. Y Robinho lo ha sabido aprovechar muy bien. Ha rematado, lo ha ajustado muy bien al palo. Y el Real Madrid que se pone en ventaja. Bueno, bueno. Sexto gol en la liga de Robinho. 0-1 está ganando el Real Madrid. Golpe de autoridad del Real Madrid. Golpe de autoridad del conjunto de Fabio Capello en Huelva. A los nueve minutos ya ven cómo le tiembla el pulso. 0-1. Vaya centro de David Beckham el testarazo de Robinho. 0-1 está ganando el Real Madrid al recreativo de Huelva. El Real Madrid se vuelve a colocar líder para que no haya dudas. El Real Madrid ahora es líder con 69 puntos. Segundo el Sevilla con 67. El Recre se queda noveno con 50. Bueno, bueno. Vaya servicio. Fíjense cómo están las cosas por abajo. Bueno, Betis, Levante, Atleti, Bilbao, Raúl Sociedad. El servicio de David Beckham y el remate ajustado al palo de Robinho. Bueno, bueno. El guante que tiene en su pierna derecha. Con qué facilidad, eh. Que ni ha mirado, eh. Cuando le ha llegado el balón sabía que tenía de ahí dos compañeros. Y ni siquiera ha mirado. Solo ha metido esa rosca que solo sabe hacer él. Y le ha puesto un balón de oro a Robinho en la cabeza. 0-1 está ganando el líder. 0-1 está ganando el Real Madrid. Vamos a ver cómo reacciona el recreativo de Huelva. Pero vaya el golpe de autoridad del Real Madrid. Juega Roberto Carlos en el golpeo largo para la carrera de David Beckham. Qué importante está siendo el inglés en el sprint final. Vaya tramo final, eh. O sea, es que ahora alguien se estará tirando de los pelos. Habiendo dejado ir a la liga americana David Beckham. Fíjate. Tremendo. El compromiso y extraordinario el rendimiento de David Beckham. Ahí ha tocado Díaz-Rá. Toca Poli. La baja cazorla. El balón es para Jesús Vázquez. Siempre escoltado por Barber. El balón suelto. Cayó ahí Fabio Cannavaro. Han indicado falta. Cayó ahí además de una posición un poco extraña. El balón será para el Real Madrid. Vuelve con un poquito más de fuerza. Veíamos a Marcelino García Toral. Pues ese traguito de agua, ¿no? Para pasar el momento. El más trago, ¿no? Sí, sí, sí. 0-1. Está ganando el Real Madrid. Juega Sergio Ramos. El partido... Bueno, es la primera ocasión. La primera llegada, ¿eh? La primera llegada ya ha convertido en gol. Pero estoy seguro que en este partido vamos a ver muchas llegadas. Vamos a ver más goles. Hay dos equipos a los que les gusta jugar al fútbol. Que están en un buen momento de forma. Y que seguro que nos van a brindar un buen espectáculo. Ha llegado la hora de la verdad. Ha llegado la hora de la verdad. Y el Real Madrid, vaya, se está dando un golpe de autoridad. Ha llegado el momento donde... Donde si llegas con opciones es donde se ganan las ligas. Así es. Los ocho últimos partidos, siete últimos partidos. Ahí si llegas en buena forma, si te salen las cosas en los partidos. Al final es cuando te llevas el gato al agua. Uf, qué cosa más rara ha hecho ahí Roberto Carlos. Se terminó cayendo. Vamos a ver porque estaba completamente solo en el otro lado. Le han indicado mano al jugador del Real Madrid, a Sergio Ramos. Vaya resbalón, más inoportuno. Falló Roberto Carlos. Es involuntaria, pero sí que corta la trayectoria con la mano. No ha quitado falta, no hay tarjeta. Pero creo que el Mejuto lo ha visto perfectamente. Ha interpretado bien el árbitro internacional. Vemos ahí a Cazorla. Con esas gotas que han caído, que el campo estará un poco resbaladizo. Y como ha hecho a Roberto Carlos entrar en aprietos. Barrera de cinco unidades. Escuchamos a Iker Casillas. El golpeo del Recreativo de Huelva. Buscando la posibilidad de remate. Ha blocado el guardameta internacional. Se queja. Sinaba Pongole de que le hicieron falta. Golpeo largo de Iker. Pues para intentar sorprender. Por ahí corre Robinho. Puede ser contragolpe del Real Madrid. La ha controlado el brasileño. El brasileño con la bicicleta. Puede colocar el centro. Insiste Robinho. La coloca al segundo palo. Estaba esperando Ruth Van Nistelrooy. Es que yo creo que ha tardado demasiado. Ha hecho ya la primera bicicleta. Hay que sacar el centro. Tu compañero viene en carrera. Viene con ventaja. Luego ya Van Nistelrooy tiene que intentar rematar de parado. Y entonces es mucho más difícil la posición al defensa. Ahí ha caído Sergio Ramos. Que iba a intentar de manera acrobática. Una chilena, ¿no? Sí, iba a intentar sacar, hacer un despeje de chilena. La verdad es que si lo hace la cabeza de Ramos se hubiera peligrado. ¿Ves? Fíjate, esta bicicleta perfecta. Llega ya, pone el centro. No lo pares porque ya tu compañero que llegaba en carrera ya tiene que intentar rematar de parado. Y es imposible. Estaba ahí Robinho con Santi Cazorla. Había marchado bien pero repitió Robinho. Eso es Diarrá. Buscando a Robinho en la diagonal. Bueno, porque la va a enganchar. No, se le fue. Se le fue a Robinho. Estaba ahí con Merino. Y el balón será para el recreativo de Huelva. Y no hoy puede pasar muchos problemas con la velocidad y la habilidad de Robinho. Este día veterano que ha jugado en centro de campo, que ha hecho de central, ha hecho de lateral, ha hecho de todo. Y le puede costar seguir hoy el ritmo de Robinho. La corta de ahí Sergio Ramos. Robinho que se va de Merino. Tal y como ya anticipaba Emilia Mavisca. Uf, Robinho. Robinho se ha traído la bicicleta a Huelva, eh. Robinho le ha metido el pie tres veces ahora. Que porque está ágil y puede saltar bien. Porque, madre mía. Ahí está Raúl en la pugna. Era Pablo Amo. Formando ahí tándem con Beto. El portugués Beto. El central que pudo ser del Real Madrid. Ahí ha tocado Diarrá. Son para de animar la afición del recreativo de Huelva. Pero su equipo está abajo. 0-1. Está ganando el Real Madrid. Sí, pero el Recre es un equipo que es difícil que se desponete de los partidos. Está metido en los partidos. Aunque vaya perdiendo, ellos siguen haciendo su trabajo. Y obtienen la recompensa de ese trabajo, eh. Ahí juega Ruth Valnister Roy. El balón es para Gago. En la derecha está completamente solo. Beckham la puede parar. La puede templar. La puede colocar. La coloca el inglés buscando la posibilidad de remate. ¡Lo que se ha encontrado Gago! ¡Lo que se ha encontrado Gago! ¡No pudo rematar! Se desespera Marcelino. Yo creo que no la ha visto hasta que no la ha tenido encima, eh. Porque el remate era franco. Era clarísimo. Fíjate, no pensaba que iba a fallar el defensa. Y se ha visto con la pelota. Yo creo que ha rematado más que con la frente. Con la cara, eh. Sí, sí. Otro balón de Beckham. Espectacular. Y que todavía se le cuestione. 0-1. Gana el Real Madrid. Ha podido marcar el 0-2 Gago. Ocasión clarísima que desperdició el argentino en la llegada. Serrosu. Anima el colombino. Y vaya si le hace falta al recreativo de Huelva. Ahí buscando el movimiento Juanma. Ese servicio puede ser bueno. Aparece Iker. El golpeo largo de David Beckham para Robinho. Bueno, bueno, bueno. El control de Robinho. Con sombrerito y todo. Qué barbaridad. Ahora se equivocó Raúl. No le estaba mirando a Robinho. Ahora con calidad. Merino le ha hecho un recorte a Robinho. Juega la pelota al recreativo de Huelva. Ese balón suelto. Corre Diarrá. La ganó Diarrá. El balón es para Beckham. Hice el colegiado que no hubo falta. Cayó el inglés. Ha tocado ahora a Poli. Monta la contra del recreativo de Huelva. Juega sin amas con goles. Arriba está Rosu. Le acompaña también Juanma. Ese balón rechazado. ¿Para quién? Pues para David Beckham. Que está en todos los sitios. Ahí le ha dejado el balón a Raúl. Se hicieron un pequeño lío. Diarrá. Beckham. El pase de Beckham ahora no era bueno. Estaba por ahí por el medio Gago. Un poquitín desconectado del juego. Ese balón demasiado largo. Estaba fuera de juego. Si no, pongo ley. Se ha dado cuenta. Ni corrió. Bueno, pues Guti e Iván Elguera. Dos opciones de las que tiene Fabio Capello en el banquillo. Seguro que saldrá en la segunda parte. Juega Roberto Carlos. Transitamos ya por el minuto 18 de esta primera parte. Ha tocado ahí Juanma. El balón de saque de banda será para el Real Madrid. Sergio Ramos. Ese es Gago. Vuelve ahí para Fabio Cannavaro. El balón es para Torres. El lateral derecho del conjunto madridista. Aparece Gago. Ese es Fabio Cannavaro. Sergio Ramos. El golpeo de Roberto Carlos. Muy difícil. Muchos metros por delante. Con la defensa bien plantada. Es casi imposible que llegue a su destino ese balón. Había poco movimiento ahora. Y además Gago con esa obsesión de ayudar tanto que a veces no ayuda. Acercándose tanto a los centrales para que se la den. Sí, a veces prácticamente es lo mismo que la juega del central a que se la dé a Gago. David Beckham. El balón era bueno para Raúl. Se puso por el camino Ruth Van Nistelrooy. La ha ganado bien el holandés. El balón de Gago de primera. Para David Beckham. De nuevo el servicio de David Beckham. Está a gusto el inglés. Ese es Pauli. Barber va a perder. Recupera de nuevo David Beckham. Juega para Ruth Van Nistelrooy. Y ya está abierto la banda Roberto Carlos. El balón le va a llegar al brasileño. La puede colocar Roberto Carlos. Muy pasada. Demasiado pasada. Por abajo. Esa opción yo creo que es la más factible. Le puede dar a un compañero. Como le puede dar a un contrario. Y ese para adentro. Yo creo que en esas jugadas es... Cuando no tienes un hombre que te cierra el primer palo. Hay que intentar por abajo. ¿Ves? Tiene entrada ese balón. Acaba Raúl y Diarrá. Incluso el segundo palo. 62% de posición en el Real Madrid. Está el partido donde quiere el Real Madrid. Se está sintiendo muy a gusto. Jesús Vázquez. El que se quejaba ahora de la acción que acaban de indicar el colegiado. Estaba en la pugna con Diarrá. Empujo con el brazo Jesús Vázquez a Diarrá. Porque ya el Real Madrid. Sergio Ramos. Roberto Carlos. Tocado de primera. Ya para Robinho. Ya aparece Robinho. Ha visto bien la posición de Gago. Vuelve a aparecer Robinho. Qué buena la combinación. Robinho para Rubán. Lister Roy está abierto a la banda. David Beckham. Está esperando el balón. David Beckham. La puede colocar Beckham. La puede colocar Beckham para Robinho. La parada de Lacuette. El rechace de Lacuette. Ha salvado el 0-2. De nuevo creando mucho peligro este Real Madrid. Qué daño están haciendo Beckham por la derecha y Robinho por la izquierda. Lo que siempre veníamos demandando. Juego por bandas. El abrir el balón y que ellos sean los que se la jueguen. Y hoy lo están haciendo la verdad que a la perfección. Extraordinario tanto por la derecha como por la izquierda. Majestuoso David Beckham. Vaya balón de gol que había colocado de nuevo para que Robinho pudiera culminar. Juega Gago en largo. Bueno, pues no estuvo fino ahí el argentino. No corrió para allá Robinho. Vaya aplausos. Entre tanto, el público del nuevo colombino enfadado porque entendía que había existido falta. Sergio Ramos en esa acción anterior. Estaba atento el portero, ¿eh? Porque el balón era franco ya para que empujara a Robinho. Esos balones difíciles, ¿eh? Que van ahí a mitad de camino, ¿verdad? Es que hay muchos que no se atreven, ¿eh? Además va el balón muy tocado. Va con fuerza. Roberto Carlos no está fino. Fallado dos balones claros. Ahora aparece ahí Sergio Ramos para arreglarlo con jerarquía. Saca la pelota jugada. El futbolista de Camas. Ha recuperado ahí Poli. El golpeo buscando a Juan Malaga. Ahora sí bien Roberto Carlos. Ese es Gago. Se durmió un poquito Gago. Parecía que hacía el gesto de aplicarle la ventaja. No, ni siquiera eso. Mejuto González continúa la posesión del Real Madrid dando muy buena imagen. El Real Madrid con mucho peligro en sus llegadas. Pero que ya tengamos el recreo y no se descompone. Sigue apretando arriba. Sigue intentándolo. Es un equipo siempre enganchado a los partidos. Ahí juega Sergio Ramos. Ese Robinho. Con esta Merino. Merino que se lo quitaba de encima. Más de empujones. Con paciencia mantiene la posesión el Real Madrid. Se la dan a Iker. Ahí le ha bajado Barber. El balón para Sinama Pongole. Por ahí puede venir peligro. Sinama Pongole. Con Fabio Cannavaro el servicio. A las manos de Iker. Tiene prisa el Real Madrid poniendo ritmo. Otra vez buscando a Robinho. Han visto que en el uno contra uno contra Merino está pudiendo y le buscan enseguida. Escuchamos a Rubén Uri, el segundo técnico del Recreativo de Huelva dando instrucciones. Las que me imagino les hace llegar desde la grada a Marcelino. Ahí está Sinama Pongole con Lesta Torres. El toque de Jesús Vázquez. Uf, el error ahí de Sergio Ramos. Se la puede llevar el Recreativo de Huelva. Se la llevó. Se la llevó Rosu. Amagó Sergio Ramos con que iba a despejar. Hubo entendimiento ahí. Vamos a ver si ese balón suelto favorece a Raúl. Bueno, está fuera de juego. Sí. Está fuera de juego Balmista el Roy. Vaya error ahora, ¿eh? Ahí lo vamos a ver. Lo que es no hablarse, ¿eh? Pues a punto está de llevárselo. Por poco. Rosu, ¿eh? Y ahí, bueno, ahora dejó muy claro de Balmista el Roy. Sí, sí. Estaba Rubiño corriendo hacia otra dirección para Nananiana, ¿no? Que no... Que no le viera nadie. Ha tocado el Recreativo de Huelva. Fue Juanma. Vamos a ver que ahí hay peligro por parte del conjunto onubense. Que bien Diarrá para sacar ese balón. Le había aplicado, no obstante. Ya había entendido la falta del colegiado, pero Diarrá continuaba en posesión de la pelota. Está la fantástica Zorla en la presión sobre el jugador del Real Madrid. Sergio Ramos juega para Torres. Ese es Diarrá. Ha tocado de primera a Gago. Que bien le ha embolsado Raúl. Qué buena la maniobra de Raúl. Ya corre por la banda David Beckham. Va a recibir el inglés. Puede sacar de nuevo el centro. Lo ha sacado buscando a Gago. Por poco no llegó el argentino. Se está hartando Beckham a poner balones. Madre mía, qué centro. Qué manera de jugar al fútbol. Qué bien la llegada. Ese balón era para Roberto Carlos. Intervino ahí Gago. Y yo creo que estropeó incluso la posible combinación. Ahora ha habido falta de Robinho. Sí, pero ha ayudado muy bien. Ha ayudado bien. Ha hecho esa falta que hace que Real Madrid se asiente otra vez en su campo. Se coloque y no tenga problema. Fíjate que centro de Bebe y Beckham otra vez a la primera. Lo difícil que es eso. Qué facilidad. Qué facilidad. Es que da perfecto todo eso centro. Y no llega por poco Gago. Escuchábamos de fondo algunas indicaciones que llegaban desde el banquillo. Ese es Jesús Vázquez. Llegaba la incorporación de Poli. También estaba por ahí Santi Cazorla. Ha cortado bien Miguel Torres. Ha recuperado David Beckham. Gago para Diarra. Ahí juega para Van Nistelrooy. Ya le llega el balón a Robinho. Robinho encarar a Merino. Ahí está el brasileño. Robinho con Merino. Robinho buscando a Diarra que se había descolgado. Es el despliegue físico en estos 25 minutos de Diarra. Y Beckham otra vez pidiendo a la derecha completamente solo. Contraataca ahora el recreativo de Huelva. Ha tocado Juanma. Balón de primera. Estaba ahí en la ayuda a Juanma y Rossul. Los dos alternándose en la posición. Va a ser Merino el encargado de poner el balón en movimiento. Bueno, el partido muy movido. Apenas tipos muertos. La verdad es que además con mucha velocidad de balón. El balón no para aquí todo un momento. Tocando al primer toque. Abriendo bien a las bandas. Los dos equipos, porque el Recre también está intentando. Quizás el Real Madrid está llegando con mayor claridad. Pero el Recre sigue trabajando su partido. Y seguro que va a tener también ocasiones. Ese es Beto. Luego va a ir para Barber. Ahí aparece Sinama con gole. No estuvo fino en la combinación con Jesús Vázquez. Es el balón que le puede llegar a Juanma. Se la va a llevar Juanma finalmente para el Recreativo de Huelva. Ese balón muy pasado. Era muy difícil que pudiera llegar Sinama. Llegó antes Iker. Juega ya para Beckham. Mueve la pelota a Diarrá de nuevo para el inglés. Seguido Rodiño ahora a la banda derecha. Se viene un poquito Raúl al lado izquierdo. David Beckham con Gago. La combinación de Gago con Diarrá. Baja un poquito Gago. Vuelve a jugar para David Beckham en el cambio. Pues para la jugada en profundidad para Raúl. El control orientado. Aparece la Cueb. Y Evito Maldés. No ha sido demasiado bueno. Pero otra vez había visto bien el espacio a Beckham para Raúl. Para ese desmarque de Raúl. Que en esas jugadas suele casi siempre controlar bien la pelota. Ahora se le ha ido demasiado. Y por eso no ha tenido oportunidad de remate. Ahí mueve la pelota Sinama. Ese es Juanma. Con él está Sergio Ramos. Yo le había comido el terreno. Sergio Ramos saca la pelota jugada con jerarquía. El central del Real Madrid. Ahí juega para Ruth Van Nistelrooy. Hoy día movimientos. El técnico del recreativo. Ha caído ahí Ruth Van Nistelrooy casi de Maduro. Estaba muy solo en la conducción. Ha tocado ahí Sergio Ramos. Ahora cayó ante la acción de Rossu. El balón será para el Real Madrid. Están todos los sitios también Sergio Ramos. Multiplicándose. Él y Beckham. Parecen cuatro. El Real Madrid ha llegado al mejor momento de forma de la temporada. en estos partidos importantes. Y eso se nota. Cuando los demás equipos están bajando su nivel físico. Ellos ahora encuentran su momento álgido. Así que eso se nota muchísimo en estos últimos partidos de temporada. Ahí juega Raúl. Lo hace para Torres. Ese es Fabio Cannavaro. Sergio Ramos. Roberto Carlos. Romadri no es poner a la pelota. Espera algún movimiento de sus hombres de arriba. También alguna llegada para la presión del Recre. Lo que le favorezca los espacios. Ha golpeado Iker. Iker no intenta controlar ni un balón. Todos los balones que le mandan para atrás a la primera. No busca complicaciones. Tarjeta amarilla para Fabio Cannavaro. Por esa acción sobre Sinama. Para mí es muy rigurosa la tarjeta. Tampoco siquiera por reiteración. Es que ni agarra. Mete el cuerpo. Intenta ganar la posición. Está bien si es falta. Pero para mí para nada tarjeta amarilla. Yo he pensado. Mi primer pensamiento ha sido por reiteración. Pero he visto que era Cannavaro. Pero es que Cannavaro no. La primera que hace. Ahí lo pueden ver. En la estadística que nuestros compañeros de grafismo nos incorporan. Pues tarjeta de esas que se llaman rigurosas. Y que condiciona un central. Condiciona mucho un central. El minuto 30 de la primera parte ya con tarjeta amarilla. Desde luego. Vamos a ver porque es un sitio lejano. Desde ahí se puede animar el jugador del recreativo de Huelva. Vemos a Jesús Vázquez incrustado en la barrera de cuatro unidades. En el golpeo el recre. Puede poner a prueba Iker Casillas. Creo que estamos cerca esa barrera. Sí. Esa es la sensación. El golpeo. Ha blocado Iker. Uf. Qué peligro lleva ese balón. Está el campo rápido. Y ha buscado muy bien el bote del balón antes de llegar a la portería. Era Beto. El portugués Beto el que probaba fortuna. Iker ha blocado en dos tiempos. Ese balón que llevaba mucho peligro. Seguro del golpe. Van Nistelrooy en ese lugar que ustedes veían. Un golpe muy parecido. Ricky hoy en el de por Sevilla se ha tenido que ir. Te pilla ahí el ciático y te mandan a casa. Te queda la pierna que ni la sientes. Pues va a tocar Beckham a beneficio de Viento jugando al Real Madrid. En esta primera parte. El Viento soplando. A favor del ataque del conjunto madridista. A Diarra y a Beto. También a Pablo Amo que le piden que estén un poco más tranquilos. Pues ahí va a golpear David Beckham. Ese balón con mucho peligro siempre. Porque cualquier rechace propio o ajeno puede favorecer el objetivo. Ha cortado Diarra casi sin querer. El balón suelto para que juegue Torres. Sobre Iker. De nuevo, lo golpeo en largo. Ahora del guardabata del Real Madrid. Donde no había nadie. Como que se ha pinchado un poquito el partido ahora, ¿no? Hombre, es que con el ritmo que han empezado es difícil mantenerlo, ¿no? Pero ellos siguen intentando jugar rápido el balón. Eso es importante para que esté vivo el partido. Bueno, Gago presionando ahí un poco de aquella manera. Ha recuperado el Real Madrid. Juega Diarra. Juega para Beckham. De primera tocó Beckham para Roberto Carlos. Sergio Ramos, Diarra, Beckham. Bueno, el balón de Beckham para Diarra. Una zona de, en fin, muchas posibilidades de intercesión, de pase. Y vaya, vaya, si lo jugó bien el Real Madrid. Roberto Carlos. Buscando a Raúl. El control, así es bueno el remate de Raúl. Se ha marchado fuera. Como lo ha pinchado el capitán. Se marcha fuera el remate de Raúl González Blanco. Ha podido colocar de nuevo el 0-2 en el Real Madrid. Esto sí que ya es más lógico. El control prodigioso de Raúl. Fíjate con la punterita como la pincha. Y luego, casi sin dejarla caer, como ha buscado la escuadra de la portería del recreo. Es que esos balones son dificilísimos de controlar. Te viene el balón prácticamente de tu espalda. Y Raúl eso lo hace a las mismas maravillas. Es la cuarta ocasión. Robinho en el 13, Gago en el 16, Beckham en el 20. Y Raúl ahora en el 33. Además del gol, la que ha generado el Real Madrid en estos 33. Todavía no llegamos al 34 minutos de la primera parte, desde otra perspectiva. Y luego, porque la ha dado un poco con el exterior. Sí, sí. Con el empeine. Corazo, ¿eh? Ese balón sería dificilísimo para el portero, que estaba un poquito adelantado. Qué bien Diarrá. Juega para Robinho. Puede encarar Robinho. Se marcha Robinho. Está abierto a la banda Van Nistelrooy. Tendría que haberse la dado ya al holandés. Continúa el brasileño. La quiere toda para él dentro del área. Robinho. Le bloqueó Merino. Bueno, ya que había llegado hasta la orilla, pues quería culminar, ¿no? Sí, quizá demasiado, ¿no? Demasiado golazo del que quería hacer. Ya tenía compañeros dentro del área para un posible remate. Es el segundo saque de esquina del que va a disfrutar el Real Madrid. Hoy vemos a Beto con Diarrá en ese duelo que están dirimiendo los dos. Ese balón al que llegaba con todo. Yo creo que se han hecho daño. Sí, sí. Sergio Ramos, ¿me da la impresión? No, yo creo que ha sido Cannavaro. Sí, estaba Cannavaro por el medio. No, Sergio Ramos. Sergio Ramos, que se puede haber hecho brecha, se está buscando. De brazo. Sí. Es que entra como un avión, ¿eh? Espérate. Cabeza con cabeza. Golpea a Sinama. Que se duele. Sergio Ramos está buscando la brecha. Ahí está Uche. Hoy no es titular Uche en el recreativo de Huelva. Su afición anima. 35 ya rebasado. De esta primera parte 0-1 gana el Real Madrid. Vale el gol de Robinho en el minuto 9. Este Real Madrid que ha creado ya hasta cuatro ocasiones claras de gol. Para haber aumentado la diferencia. En el caso del recreativo tenemos apuntado pues esa indecisión entre Sergio Ramos e Iker Casillas. Que estuvo a punto de aprovechar Rosu. Y el disparo lejano en la falta de Beto que blocó en dos tiempos Iker. Sin mayor novedad. Se quitó la pelota de encima ahora con la pierna derecha Casillas. Ese es Poli. Juega el recreativo de Huelva. El equipo de Marcelino. Ese es Jesús Vázquez. Juega Beto. Beto de nuevo para Poli. El golpeo largo del portugués. No fue bueno. Marchó directamente fuera. Aunque llega a tocar Juanma ya había traspasado el balón. La pedía Merino facilita. Se toma su tiempo el Real Madrid midiendo también esa circunstancia. Ha hecho una cosa complicada. Es adelantarse en el marcador. Y ahora pues lo que tiene que intentar es saber rentabilizar ese gol y buscar alguna contra también. Que bien Sergio Ramos para anticiparse. Asinaba a Pongole que podía encarar ahí. La acción del recreativo de Huelva. Ya hay peligro. No hubo entendimiento ahora con Rosu. O sea que le porta para el Real Madrid. Sobre todo eso podrá pasar en la segunda parte. Ahora vemos que el recre en ningún momento se descompone. Mantiene su dibujo sobre el campo perfectamente. Y el Real Madrid, bueno, si consigue hacer otro gol, dará un paso importantísimo ya para llevarse el partido. Pero si no, seguro que en la segunda parte el recre va a ir más encima del Real Madrid a buscar dar la vuelta al resultado. Dejó que la pelota se fuera por la línea lateral, Torres. Ese es Gago. Juega Gago para Diarrá. Está muy activo Diarrá. Ahí ha salvado la circunstancia Torres. Se quejaron los jugadores de posible juego peligroso de Torres. Y ahora se manda la pelota fuera para que pueda ser atendido Santi Cazorla. Jesús Vázquez está solicitando amonestación para Torres. A lo que Beckham responde como... Yo creo que está llevando muy bien el partido en el punto. Ahí con los dos pies por delante. Ha llevado bien el balón, pero luego se ha llevado también la pierna de Cazorla. Santi Cazorla, que está jugando por esta banda izquierda. Por la derecha está Juanma. Otra de las posibilidades que se abalajaban a priori era que jugase Aitor por la izquierda y Cazorla por la derecha. Pero finalmente Marcelino se ha decantado por esta alternativa. Vamos a ver cómo devuelve el balón el Real Madrid. Pues Diarrá se lo entrega al portero. Juega Beto para Merino. Ya está en la presión Robinho. Ha tocado ahí Barber. No estuvo fino en la combinación con Juanma. A punto de perder Diarrá. Va a recuperar Jesús Vázquez. Puede recuperar Diarrá. Ha recuperado Diarrá. Está en todas Diarrás. Qué toro, madre mía. Qué fuerza que tiene, qué potencia. Sale trastabillado, pero sigue de pie. Sí, pero es muy difícil tumbarlo. La ganó por arriba Cannavaro. El balón dividido. Llega antes Barber. Ese es Juanma. Está encarando muy poco Juanma por la banda. Ese balón rechazado puede favorecer al recreativo de Huelva. Se la lleva a Trancas y Barrancas. Ahí llegaba Torres. Bueno, pues el rechace ahora favorece al Real Madrid. Tendrá saque de banda. Ya ha rebasado el 39. Camino del 40 de esta primera parte. Ese es Cannavaro. Diarrá. Bueno, pues tapando con el cuerpo y llevándose la pelota. Ruth Van Nistelrooy. Gago. De primera para el holandés. Juega al espacio donde aparece Roberto Carlos. Por el centro corre Raúl. Raúl, Raúl delantero. Ese balón que queda ahí rechazado. Intenta sacarlo y lo hace con calidad el recreativo de Huelva. Lo ha tocado ahí Fabio Cannavaro. El balón le cae a Santi Cazorla. Lo ha tocado Barber para Jesús Vázquez. El balón era muy comprometido para Cazorla. La salvó bien el recreativo. Jugando bien la pelota los dos equipos. Ese es Medino. Ha tocado Jesús Vázquez para Rossu. No estuvo fino. Rossu recupera Sergio Ramos. Juega David Beckham. El balón rechazado para Diarrá. La va a recuperar Santi Cazorla. Ahora imprecisiones. Tiene la banda para él. Paul y por ahí corre. El lateral zurdo del recreativo de Huelva. El centro buscaba a Sinama Pongole. Está el campo muy rápido. Se están resbalando. Los controles se les están yendo. Por eso. Porque o le haces muy bueno o el balón se va. Está rapidísimo. Ese es Barber. Perdón. Estaba ahí en la lucha con Diarrá. Han indicado falta sobre Barber. Fortuna entre Diarrá y Raúl. Se saldó con falta sobre el jugador del recreativo de Huelva. Ese es Juanma. Ya se despliega Merino. Ahí juega para Sinama Pongole. Sinama se la deja a Juanma. Posición correcta de Merino. Puede sacar el centro. Tropezón Roberto Carlos. Duelo de veteranos. Le buscaba a Rosu. Le buscaba también la acción Santi Cazorla que se había venido desde el otro lado. Toda la ventaja para la defensa del recreativo de Huelva. La bajó Beto. El pase era muy expuesto. Toda la ventaja para Sergio Ramos. La estaba pidiendo a la espalda Sinama. Juega David Beckham. Revoluciona el ritmo del partido. David Beckham. Se ha caído. Bueno, se ha caído cuando ha ido a pegar al balón. Se ha resbalado. Esas gotitas que han caído. Sí, mira, fíjate. Ves, se le escurre el pie. No puede precisar el remate. Cinco veces ha disparado a puerta al Real Madrid. Una solo al recreativo de Huelva. Esas cuatro ocasiones. Además del gol. Solo una para el recreativo. La estadística que estamos manejando después de más de 42 minutos de partido en el nuevo colombino. Lleno a rebosar. Juega Diarrá. El balón para Robinho. Está abierta la banda David Beckham. Puede sacar de nuevo un centro David Beckham. Buscando a Raúl. Casi después la engancha, Raúl. La verdad es que el Real Madrid está jugando una muy buena primera parte. El recreativo poco más puede hacer que intentar salvar las acometidas del Real Madrid. Porque sobre todo por la banda de Beckham está llegando con muchísima facilidad. Está poniendo unos centros buenísimos. Y una pena para el Real Madrid no haber podido aprovechar una de esas tantas ocasiones que ha tenido. El recreativo va a tener que apretar los dientes e irse un poco más encima del Real Madrid. Porque como le deje crear tantas ocasiones como en esta primera parte, lo puede pagar caro. Es que la primera media hora del Real Madrid ha sido realmente buena. Muy buena, sí, sí. Saque largo de Iker. Fíjense, más allá del círculo central, más allá de la línea divisoria. Llegó ese servicio con la mano. Juega Beckham. Gago abriendo los brazos, pero un poquitito parado. Ese Roberto Carlos. Ahí cayó Balnistel Roy. La falta es de Beto. Y si Cannavaro vio tarjeta amarilla, pues a lo mejor también la podría ver Beto ahora. Porque esta se tenía más pinta, ¿no? Pues sí. Entra prácticamente al bulto. Ni ve siquiera el balón, porque se le oculta muy bien Balnistel Roy con un control orientado. Y yo creo que si la de Cannavaro ha sido tarjeta amarilla, como están pidiendo Beckham y Robinho, esta podría ser bastante más clara. Así es. Bueno, pues va a tocar Beckham desde esa distancia. Y cuidado con la rosquita hacia adentro, que según toque el balón en el suelo va a salir como un misil. Pues ahí está el inglés buscando sorprender a la Cued. Yo creo que la serie demasiado fuerte. Eso es para que vote ahí al borde del área pequeña, que entren tus compañeros. Y aunque no la toca a nadie, llevaría muchísimo peligro. Esa era la indicación de Fabio Capello. Estamos en el último minuto de esta primera parte, de esta primera mitad. Más lo que considere prolongar Mejuto González. No ha habido tampoco mucho motivo. No, yo creo que no. Se ha jugado muy rapidito y felizmente no ha habido que atender a nadie sobre el terreno del juego. Apenas algunos golpes. Jugando de primera de nuevo. Ahí cayó Raúl. Se lleva el balón Raúl. Vino a arreglar la situación. Bueno, pues nada, fíjate. Yo creo que faltaban hasta dos segundos para que finalizara el partido. Y vamos a hablar de córner a favor del Real Madrid. Bueno, pues ni eso, porque en efecto ha indicado el final de la primera parte Manuel Enrique Mejuto González, el árbitro asturiano encargado de aplicar el reglamento en este partido. Bueno, muy buena primera media hora del Real Madrid ante el Recre, que no se ha descompuesto. Bueno, pues cambio. Ya ven que se ha marchado. Torrosu está en el terreno del juego. Uche en el Real Madrid no hay cambios. Solo ese en el Recreativo de Huelva. Quedan por delante 45 minutos que arrancan ya el Recreativo de Huelva. Está a la derecha de sus imágenes con su primera equipación. De negro a la izquierda está el Real Madrid. 0-1. Está ganando el conjunto de Fabio Capello. Vamos a ver ese balón. La puede enganchar. La puede enganchar el Recreativo de Huelva. Ha tocado ahí Sergio Ramos. Y el balón está en las manos de Iker Casillas. La tocó limpiamente. Se había ido. Se había ido con una potencia. Era Sinama, ¿no? Sí, sí, sí. Sinama con gole. La ha intentado agarrar dos o tres veces. No la ha conseguido y cuando ha entrado en el área pues ha sido consciente y no la ha intentado ninguna vez más. Esa ha sido la suerte que ha tenido. Se enfada el público del nuevo colombino pero cuando vea la acción... Intenta agarrar dos o tres veces cuando vea que está dentro ya para un poquito y toca con la puntera y el balón. La jugada ha sido clara y otra vez Mejuto acertando. Sí, señor. Como lleva haciendo toda la tarde. Se enfada el público del nuevo colombino pero en este caso ha acertado Mejuto González. Aunque es verdad que Sinama ha disfrutado una magnífica ocasión a los 24 segundos de haber arrancado esta segunda parte. Sí, yo creo que más bien no de acierto del Recre sino una falta de atención. Claro. En este caso de Sergio Ramos, ¿no? No se puede dejar metros a Sinama por un gole porque es rapidísimo y luego cuando le quieres recortar terreno pues es imposible. Ahí ha perdido Gato el balón que se va a marchar por la línea de fondo. Pues ya hemos visto en el primer minuto la clara intención del Recre que no es bajar los brazos muchísimo menos sino que es ir a por el Real Madrid. Fíjate, justo, ¿eh? Ha tocado justo con la punterita. Debo saber que no ha habido acción antirreglamentaria de Sergio Ramos por lo tanto acertó el colegiado. Recuerden el Recre está jugando con la Cued en la portería Merino, Beto, Pablo Amoy Poli línea defensiva se está tomando su tiempo Iker para la car Jesús Váquez y Barber en el medio centro Juanma y Cazorla en las bandas Uche y Sinama pongole como hombres más adelantados. Y el Real Madrid con Casillas Torres, Sergio Ramos Cannavaro Roberto Carlos Gago Diarrá Becan a la derecha Robiño a la izquierda Raúl Ibal Nistelroi Ruth Van Nistelroi el hombre más adelantado de este Real Madrid juega Becan Diarrá tocado ahí para Raúl ya se había desplegado por la banda derecha Miguel Torres la está pidiendo en el otro lado y la va a recibir Robiño claro es que con la garantía de Becan en esos golpeos vamos a ver Robiño que inventa Robiño dentro del área Robiño dentro del área ese balón se le había marchado en la segunda bicicleta se le ha ido un poco sí el primer regate lo ha hecho bien en el segundo se le ha ido un poquito porque si no estaba franco para poder rematar la portería el recreado juega a favor de viento Emilio lo cual en fin a lo mejor en ese balón que le ha hecho un extraño a Sergio Ramos puede tener alguna justificación pero es verdad que el Real Madrid jugó la primera parte y ahora solamente vean ustedes las camisetas de los jugadores como y los banderines de córner y de los asistentes soplan reciben el impacto del viento realmente marcando cuál es el sentido normalmente cuando hace mucho viento no es el caso no creo que haga demasiado hace un poquito pero cuando hace mucho viento sí tienes más más llegada quizá con el viento a favor pero jugar al fútbol juegas mejor con el viento en contra el viento a favor te hace pues eso intentar buscar rápidamente el pase largo el llegar pronto a la portería contraria y el tener el viento en contra trata de tener más paciencia y más toque y más posesión de balón ahí se ha cruzado Pablo Amo ya estaban calentando jugadores de Real Madrid siempre Capello según empieza la segunda parte empieza a rotar a sus jugadores que todos estén por lo menos a punto para hacer un calentamiento quizá un poquito más rápido y poder entrar ese es Becan se la deja Torres el servicio de Torres ahí no llegó a tocar Merino no, es que no ha llegado a tocar por lo tanto el saque de banda para el recreativo de Huelva también están realizando ejercicios entre Toschelli Javi Guerrero ahí estaban los jugadores del conjunto nubense ahí no controló el jugador recreativista mucho riesgo en ese balón está bajando muchísimo ayuda a Balnistel todos esos balones prácticamente perdidos los ha cazado él bajando desde desde la punta a ayudar un poco al centro del campo juega Roberto Carlos aparece Gago se viene Gago ahí a dirigir un poquito ha tocado bien Raúl para Balnistel recupera de nuevo Raúl está solo Becan por la derecha la puede volver a colocar Becan la puede volver a colocar Becan buscaba a Ruth Balnistel Roy se cruzó la defensa del recre pero fíjate que claro lo tiene Becan esas jugadas esas jugadas siempre las intenta dar por abajo cuando no tiene hombre que le pueda robar cortar el balón en la corta siempre intenta meter por abajo ese despeje que ha hecho Pablo Amo que ha llegado la verdad es que que bien ha llegado si llega un poquito más forzado la puede meter en su portería ahí se le quedó el balón a Robinho el servicio de Robinho el balón le queda a Sergio Ramos lo que ha salvado Lequid lo que ha salvado el guardameta del recrard se le fue por arriba Becan ha salvado Lequid el 0-2 que paradón 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 que mano ha sacado que barbaridad que malicia tenía ahí el remate de Sergio Ramos que se ha visto muy encima al portero como para pegar a romper porque si pega a romper casi seguro que le va a estrellar el balón al cuerpo del portero pero fíjate yo creo que le ha dado en la rodilla primero y la mano después se dieron la mano a la cabeza a los jugadores del banquillo del Real Madrid ha tenido el conjunto madridista y el 0-2 ha tocado Becan estaban fuera de juego Van Nistelrooy bueno bueno la liga en juego el líder está ganando pero el líder podía ir ganando por más sí está un poquito para los jugadores claro había tapado aquí todo lo que pudo y vaya si lo consiguió es el Fabio Cannavaro en el golpeo largo ya ha recuperado Juanma en la lucha está Barber vaya taconazo que se sacó ahí Robiño aunque recupera Rauche escuchábamos de fondo ahí que diciendo fuera estaba pidiendo ahí un poquitín que adelantase la posición Fabio Capello me ha tocado Puche el balón es para Becan se ha marchado bien Becan Becan para Van Nistelrooy ahí aparece Robiño el balón es para Robiño valentísimo es penalti eso es penalti eso es penalti y amarilla para la que yo creo que es claro es que va va por todo salvo que luego alguna perspectiva nos muestre lo contrario no me extraña que haya pitado penalti y le haya sacado tarjeta porque es fin él tiene muy claro que no pero bueno no sé aquí no puedes ver porque te tapa el portero esta va a ser la buena ahí llega Lacuette sí penalti clarísimo claro no clarísimo clarísimo muy listo Robiño ha visto salir el portero voy a tocar el balón un poquito con la punterita y se lo ha llevado por delante si no hay más el penalti ha sido muy claro pues Lacuette ha visto tarjeta amarilla y penalti a favor del Real Madrid puede colocar el 0-2 y en otra circunstancia complicada me juro que vuelve a acertar sí señor buen arbitraje del árbitro asturiano el holandés bajo palos el guardameta francés Bertrand Lacuette Ruth Van Nistelrooy puede colocar el 0-2 para el líder el 0-2 para el Real Madrid ahí va el holandés el golpeo el balón está dentro llega el 0-2 Ruth Van Nistelrooy coloca el 0-2 para el Real Madrid golpe de autoridad de nuevo del conjunto madridista aplaudido en el nuevo colombino en un compromiso durísimo lo está resolviendo ahí vemos algunos aficionados del Real Madrid pues disfrutando después de una temporada en la que se ha pasado medio irregular sí que ha llegado al último tramo en grandísima forma y fíjate el Real Madrid con este segundo gol que le pone las cosas muy cuesta arriba al recre pues tiempo para disfrutar Ruth Van Nistelrooy coloca el 0-2 Ruth Van Nistelrooy en la pugna por el máximo goleador de la liga 22 tantos lleva el holandés es que te pones a contar ya las ocasiones que lleva el Real Madrid en este partido y deben ser ya 7 u 8 ahí queda prácticamente toda la segunda parte pues mira tengo aquí anotadas 6, 4 en la primera parte más 2 de esta segunda más los dos goles o sea que el efecto vamos a llegar pues eso a los números prácticamente que hubo la semana pasada frente al español claro también con creo que fueron 21 tiros a puerta del Real Madrid en el partido imagínate casi nada ahí juega Gago ese es Raúl el Real Madrid enchufadísimo ahí juega el capitán se la dejó a Ruth Van Nistelrooy recuperaba Jesús Vázquez el balón tocó en Beca gana metros el recreativo ha tocado Miguel Torres ese era Santi Cazorla ahí estaba en la lucha Javi Guerrero Javi Guerrero que ha entrado en el terreno de juego pues mientras ustedes veían el lanzamiento del penalti las diferentes perspectivas ha entrado Javi Guerrero en el terreno de juego muchos hombres de ataque en el recre en estos momentos fíjate está Cazorla por ahí como no hagan un buen balance defensivo el Real Madrid va a tener muchísimas oportunidades de contraataque en estos 35 minutos que quedan pues se fue Sinama y entró Javi Guerrero ha cambiado los dos delanteros Marcelino Sinama es un jugador fíjate en ese primer lance de segunda parte le ha hecho pasar un buen susto a Real Madrid a Sergio Ramos está claro que el que mejor los conoce es Marcelino ahí no hay ninguna duda Ahí ha tocado Gago de primera para Robinho Robinho puede encarar a Merino espera la llegada de Roberto Carlos el balón para Roberto Carlos puede sacar el centro muy pasado juega Santi Cazorla ahí mueve el balón Juanma ese balón rechazado favorece a Robinho quería salir demasiado tenía Gago allí solo para poder tocar para mantener el control de la pelota que es lo que le falta a Real Madrid ahora el control de la pelota y dejar que pues que el recre se vaya desesperando poquito a poquito no perder de esa manera en el centro del campo Bueno pues entiendo el colegiado que no hubo hay acción de Diarra sobre Uche se disculpa Diarra con Uche Ahí juega precisamente Uche el balón que le podía llegar a Javi Guerrero también a Cazorla de nuevo Uche demasiado largo para Cazorla Lógicamente porque se ve al Real Madrid ahora pues con un poquito confiado un poquito con descendiente y Capello con lo bien que ve el partido no quiere darle vida al recre en ningún momento sabe que es un equipo peligroso y que si le das aire tú pues se puede convertir en una situación difícil una situación que ahora mismo el Real Madrid la tiene perfectamente controlada Pues ahí vemos a Hector que está preparado también para entrar en el terreno de juego veremos si lo hace por Cazorla o por Juanma lo que podría también significar alguna alteración bueno pues es por Juanma con lo cual Cazorla debe irse a la banda derecha Sí Se marcha Juanma entra Hector Hector cumple hoy 100 partidos con el recreativo de Huelva si jugaba hoy cumplía ese número redondo pues ya lo está haciendo Javi Guerrero Juche por lo tanto ahora los dos delanteros Cazorla está en la banda derecha y Hector se queda en la banda izquierda de este recreativo de Huelva que está perdiendo 0-2 ante un más que serio aspirante al título de liga el actual líder el Real Madrid Juega Torres el balón para Beckham le tocó ahí Polly bueno pues vamos a ver porque entre Polly y Beckham como saben que Beckham después de algunos años en España maneja el idioma ¿no? Sí, lo maneja bien bueno es que se queja de que levanta la pierna ahí es que es un golpe en fin golpe bajo ¿no? eso se llama así en boxeo ¿no? bueno pues tarjeta amarilla para Beckham que se lleva un golpe donde ustedes han visto y además la tarjeta amarilla jugada desafortunada ¿no? Sí y extraña fíjate saca el Real Madrid y tarjeta para para Beckham pero bueno a Beckham le suele pasar ¿eh? le gusta a veces demasiado mover los brazos demasiado espabientos y eso a los colegiados por lo menos en España no les gusta absolutamente nada ¡Uf! ¡Qué balón había puesto ahí! Envenenado yo creo que ha tocado el portero sí, sí que iba para adentro hacia el gesto de está reconocido sí, sí está Beckham con el gesto torcido ¿eh? fíjate cómo se ha envenenado buscando la escuadra pues vamos a ver por qué Robinho le va a dejar a Beckham vamos a ver por qué esto vamos a ver Beckham tiene una tarjeta amarilla sí va un poquitín tranquilito tira la botella ha hecho sonar ya su silbato Mejuto González bueno no pasa a mayores pero esa jugada es la típica ¿verdad? sí la verdad es que es la típica de que te quedas con un hombre menos con una tontería es verdad que bien ha sacado la pelota jugada el recreativo de Huelva que bien ahora Miguel Torres para quitarse la pelota de encima ese balón por el que lucha Raúl despejado Beto y habrá saque de banda para el Real Madrid se lo toma con calma el Real Madrid hemos rebasado el cuarto de hora de juego el camino del 16 de esta segunda parte 0-2 con los goles de Robinho y de Van Nistelrooy de penalti gana metros el equipo de Marcelino es Javi Guerrero buscaba a Uche se cruzó por el medio Cannavaro pero no hay que dar la sensación ahora como que tampoco quiere jugar mucho más quiere que se acabe el partido y ya está cuando yo creo que lo que tiene que intentar hacer es matar el partido vamos a ver la ocasión vamos a ver la ocasión para el recre que bien se ha cruzado Roberto Carlos ahora la saca con algún riesgo Sergio Ramos ha tocado Gago para Roberto Carlos tenía otro pase quizás mucho más sencillito Gago ahí y eso mete el balón en la cueva si da esa sensación como que se acabe ya si se acabe en vez de intentar buscar un tercer gol y que ya se acabe definitivamente pues Capelo seguro que no estará demasiado contento vamos a ver gritar y mandar en estos minutos que faltan bueno rápidamente la pelota en movimiento juega Gago Sergio Ramos ha tocado de nuevo Poli no llegó Aitor corta Poli ese es Jesús Vázquez ha despejado Miguel Torres ahí deja correr el balón en el centro de la defensa el recreativo Pablo Amo ahí juega Cazorla no estuvo fino en ese balón que quería jugar con Javi Guerrero puesto en pie y muy pensativo Marcelino puesto en pie muy activo Fabio Capelo otra vez que balón ha perdido Dago arregló Sergio Ramos Robinho Sergio Ramos que la saca jugada malista el rey para Beckham ya que está allí se queda delantero centro Sergio Ramos se desdobla David Beckham la está pidiendo Sergio Ramos el servicio esta vez no fue bueno pero lo había visto ya fíjate Sergio Ramos hasta donde ha subido ha empezado la jugada sacándolo a Londres de su defensa y acaba como delantero centro a intentar rematar el pase de Beckham madre mía fútbol total bueno la apertura del recreativo ese es Aitor la bajó con el pecho viene a taparle Miguel Torres al servicio de Aitor puede llegar Uche el remate de Uche se marchó fuera demasiado alto ese balón le llegaba Uche la única opción que tenía era anticipar por delante de Roberto Carlos y entonces tiene que coger el balón todavía muy alto no puede esperar a que baje más me da la impresión que Zobio Capello ahí se refería al balón que había perdido Gago antes de seguro esos detalles no le gustan nada en absoluto lógicamente porque cuando llevas un partido tan bien como el que lleva hoy el Real Madrid no puedes dar tu vida al contrario al contrario si empieza a jugar mejor pues bueno qué vas a hacer campear el temporal pero no le puedes dar vida a tú como está haciendo en los últimos momentos el Real Madrid no le puedes meter tú en el partido Raúl al suelo luchando con Miguel Torres como siempre metidísimo en el partido luchador es incomiable el capitán del Real Madrid van las tarjetas amarillas dos para el Real Madrid Canábaro Beckham una para el Recre la de su guardameta en laquete ha vuelto a perder el balón ahí Gago recupera David Beckham ese es Poli ha caído Uche el balón el balón le cae a Santi Cazorla que andaba por allí van deseando Uche encontrar alguna pena a un jugador del Real Madrid para caerse Santi Cazorla buscando ese balón interior están las manos de Iker Casillas le hacía el gesto a Javi Guerrero de que no se cayera no me extrañaría que pronto hubiera un cambio Buti y Gago porque ya ha fallado en esta segunda parte 3-4 balones ahí en el centro del campo que seguro que Fabio no está demasiado contento ahí juega Gago tercero consecutivo es que además problema de Gago que debe está acostumbrado a jugar como único medio centro y se le ve animoso intentando hacer cosas no quiero decir que jugando para el técnico pero que no forman parte de su estilo y ahí se le ven algunas cositas Diarrá bueno pues estaba desesperado esperando en la banda ya lo pueden ver y se le ve por el pelo se le ve mucho ahora estaba ahí pidiéndola pero Diarrá perfirió por el centro ahí pueden observar como incide el viento sobre la camiseta de Iker ese es Miguel Torres ahora sí recibe David Beckham ahí juega Diarrá ahora quien está desesperado en la banda izquierda Robinho allí espera el hombre tiene muchísimo espacio el Real Madrid por las bandas hoy muchísimo espacio en las dos es raro que bueno le funcionó en el partido de ida ¿te acuerdas? sí es verdad le dejó a Real Madrid las bandas porque sabía que nadie iba a entrar por esas bandas se juntó mucho y al Real Madrid le fue imposible entrar por el centro como pretendía hoy quizá un Beckham y un Robinho en muchísima mejor forma que en esa primera vuelta yo creo que son los que han hecho que el partido se decante a favor del Real Madrid es que este Real Madrid es completamente diferente aunque solamente sea en el capítulo anímico que también en el físico en todo yo creo es verdad qué aplicación la de Torres balonazo el que se lleva Mejuto se disculpa el hombre pero pero el balonazo que le ha pegado ha sido de Balnistel Roy el control de Uche uff qué regate de Uche qué regate de Uche el balón se marchó fuera lo que le ha hecho Uche a Cannavaro y menos mal que ha llegado Torres en la ayuda porque si no se veía ya el primer gol del Recre yo creo que se ha rompicado el solo no Cannavaro porque ahí le hace se ha pasado de frenada sí, sí se pasó de frenada cómo ha llegado Miguel Torres a la ayuda qué rápido o está colizando a Uche para que no pueda precisar el remate qué cosa más rara la de Cannavaro pues es la segunda ocasión que tiene el Recre en esta segunda parte la de Sinama a los 24 segundos y esta de Uche a los 22 otra que llegaba ahí como un poquito muerto poca fuerza perdiendo el balón en el centro del campo y está metiendo el Madrid al Recre en el partido ese servicio es bueno de Aitor pasado no había nadie para que lo pudiera rematar la pelota traspasó la línea de fondo habrá saque de puerta para el Real Madrid para mí el Real Madrid ahora necesita Guti con esa claridad de ideas que tienen siempre para hacer dos toques en el centro campo ya viene una banda porque como nos estamos dando cuenta por supuesto desde aquí se ve muchísimo mejor que en el campo tanto Robinho como Beckham tienen muchísimo espacio en su banda siempre para que Guti se arte como el día del Sevilla ahí pega ese recital ahí juega Robinho lo hace para Gago la apertura para David Beckham muy parado ahora el Real Madrid juega Van Nistelrooy le anticipó bien Pablo Amo se complicó Aitor recupera el Real Madrid Beckham Diarra Gago insiste por el centro Robinho sigue allí el hombre esperando ahí le llega y porque se le ha dado un contrario por allí llega Roberto Carlos Robinho Diarra Gago para Beckham Diarra posesión larga del Real Madrid Torres pasan los minutos ¿no? claro lo lógico es que que bueno de Londres y ahí llega Robinho claro Robinho dentro del área Robinho en el golpeo se ha marchado fuera se marchó fuera el golpeo del brasileño pudo ser el 0-3 bueno acaban de enseñar el camino claro es que fíjate como cierra el lateral y siempre queda Robinho por un lado y Beckham por el otro creo que están cerrando en exceso los laterales del recreo dejando muchísimo espacio a los hombres de banda del Real Madrid una ocasión de gol aumenta la posesión del Real Madrid posesión larga para crear una gran ocasión de gol ese es el camino lo está haciendo aquí en Huelva donde el Real Madrid está dando un golpe de autoridad se temía y mucho este partido y no es para menos lógicamente porque la trayectoria del recreo este año ha sido buenísima y en casa está haciendo muy buenos partidos aquí solo ha ganado el Barça en esta segunda vuelta y el Real Madrid lo está haciendo metiendo presión a Barça como ya Sevilla que ha ganado con mucho mérito en La Coruña también el Valencia que ganó ayer en Mallorca pero claro ahora la responsabilidad es para el Barça que en menos de media hora le toca medirse con el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón Real Madrid haciendo su trabajo y ahora enfriando un poquito también tirando oficio ha tocado ahí a Hitor se disculpa con David Beckham que se ha llevado un buen golpe está castigado en esa zona sí, sí mala tarde están buscando el mismo sitio Juega Raúl aguanta ahí el recreativista ese balón es para Diarrá ha perdido Diarrá y puede haber peligro ahí puede haber peligro juega Hitor ha cortado bien Torres concentradísimo indicando siempre hacia dónde va la trayectoria del balón siempre, siempre van listo el roidextremo van listo el roidextremo Robiño por el centro tocó lo que pudo y fue necesario y justo en este caso Pablo es un gran delantero porque además de que tiene ese instinto de gol también tiene el instinto de asistir al compañero fíjate como ha visto ahí solo a Robiño él podía haber forzado la jugada haber seguido pero la ha visto solo y ha intentado darle darle el pase de gol se quedó parado se quedó parado ahí un poquito Barber se viene Uche desde la izquierda a la derecha ante él está Sergio Ramos Uche dentro del área bueno oh eso es penalti claro hoy Gago hoy Gago hoy Gago Gago comete penalti sobre Uche hay penalti contra la portería de Iker Casillas aguantando qué tontería se va a complicar el Real Madrid el partido si las miradas matasen Sergio Ramos había fulminado a Gago porque está aguantando Sergio Ramos llega en la ayuda Gago le tira bueno el regate es espectacular el de Uche bueno vamos a ver porque minuto 28 Iker está bajo palos Jesús Vázquez el encargado de golpear por el recreativo de Huelva puede recortar diferencias el conjunto recreativista ahí va Jesús Vázquez el golpeo está dentro intuyó la trayectoria Iker pero marca Jesús Vázquez minuto 28 y como dicen los clásicos hay partido hay partido hay partido y el recre que se va a venir arriba y ahora el Real Madrid a ver cómo cómo responde a este gol ya veníamos diciendo que yo creo que estaba el Real Madrid demasiado confiado estaba jugando bien estaba haciendo las cosas muy bien en este partido sin pasar demasiados apuros pero por no querer remachar o por ser un no sé por economizar no sé muy bien qué porque se juega de semana a semana pues fíjate ahora claro ahora hay que correr y ahora hay que aguantar el aluvión que va a llegar seguro del recreativo de Huelva lo comentábamos a lo largo del partido este equipo no se descompone y a poco que le ayude la fortuna y la fortuna le ha llegado con ese gol en el penalti que cometió Gakos sobre Uche pues pues en fin está la situación como está de estar plácidamente con un marcador a favor casi esperando acabar el partido y y pensar en ver al Barça por lo menos oírlo en la radio claro ahora a tener que pelear estos estos últimos minutos que faltan cuarto de hora de tensión casi se lo para sí, sí llega a tocarlo ¿no? sí llega a tocarlo pero va con tanta fuerza que no lo puede despejar y que bueno ahora le indican falta al jugador del recreativo de Huelva bueno pues está haciendo un partidazo el árbitro sí para mí es que ha aceptado en todas las jugadas importantes sí, sí sin apuros la tarjeta es a Cannavalo que nos dejó a todos un poco así como descolocados pero pero claro ya siendo quisquilloso y la le becan por protestar pero o sea es tarjeta es tarjeta clara le protesta le mueve los brazos delante al árbitro conviene no hacerlo ¿no? con el jefe nos hace eso claro ha tocado Barber ese es Miguel Torres vamos a ver el recreativo que se está viniendo arriba ahí aparece Sergio Ramos y una nueva pérdida en el centro del campo del Real Madrid se ha venido arriba el nuevo colombino que cree en su equipo lógicamente y en efecto es cuando esa sensación de Guti Ben ¿no? yo creo que sí que sería lo más lo más acertado ¿no? para mantener el control de la pelota porque seguro que le van a hacer muchísimas faltas el Real Madrid va a poder salir de atrás pues es mi mi humilde opinión juega ahí todos juegan un poquito a esto ¿no? campeón olímpico campeón de Europa ¿no? pues es la humilde opinión de un campeón de Europa de un varias veces campeón de liga internacional y oro olímpico Emilio Mavisca nuestro experto 31 ya rebasado de esta segunda parte 1-2 está ganando el Real Madrid al Recreativo de Huelva esta es la acción yo creo que ha sido Sergio Ramos sí, sí ha sido Sergio Ramos pues es Sergio Ramos el que fija el que sí, sí, sí bueno, bueno lógico yo creo que totalmente lógico el enfado desesperante se va Robinho se va Robinho y entra Guti tú sabes un poco de esto ¿no? estaba claro que Guti iba a salir yo no creía que iba a ser por Robinho pero bueno ahí entra en el tercer juego diciendo vamos, vamos, vamos creo creo que Raúl va a irse a la izquierda y Guti va a hacer pues prácticamente de tercer pivote ¿no? para mantener la posición del balón con Gago y con Diarra también me da la sensación de que Gago está muerto físicamente que está el hombre agotado ha hecho un esfuerzo físico vamos, encomiable es verdad que luego no ha estado especialmente fino a la hora de distribuir pues también la inactividad se nota se nota bastante es verdad y el Torres juega para Guti primer balón que toca José María Gutiérrez bueno pues apertura a la banda ese Roberto Carlos dejó pasar ahí Guti pero hubiera hecho dos cosas Guti que por lo menos ha sorprendido bueno segundo balonazo que se lleva Mejuto González uno por cada bando ese es Poli Poli tiene el punto de mira ligeramente rastocado han ido dos o tres balones muy claros por ahí el golpeo en largo van listos el Reino Saltos y lo hizo el jugador del Recreativo de Huelva recupera el conjunto nubense vamos a ver porque está el partido en esa fase en la que un gol del Real Madrid da la tranquilidad al conjunto madridista pero vaya si el empate del Recre convierte este partido en negativo para el Real Madrid bueno Sergio Ramos adoptando el horizonte es Gago vamos a ver el balón de Gago para Van Nistelrooy se ha marchado fuera se ha marchado fuera la gente que había indicado fuera de juego no sé si se ha invitado no sé si estaba pero sí muy poquito muy poquito pero yo creo que sí buena la acción de Gago y había aguantado muy bien el portero sin tirarse al suelo y tapando mucha portería había estado aguantando vamos a ver ese balón ese balón ha caído Fabio Carnavaro y el balón será para el Real Madrid se duele Fabio en su pie izquierdo no está nada conforme Fabi Guerrero sí, sí, sí es jugador del Real Madrid el Real Madrid B bueno pues 35 ya rebasado ese es el aspecto de los dos presidentes pensativos y con la precisión por dentro lo que estaba diciendo con lo tranquilo que estaba yo sí, sí desde luego ahora hay falta de Raúl sobre Cazorla clara y necesaria además hubiera sido Cazorla y se habían quedado Raúl y Gago descolocados en todos los sitios Sergio Ramos vamos a ver posición correcta Van Nistelrooy a correr Van Nistelrooy dentro del área Van Nistelrooy puede golpear como ha llegado como ha llegado de rápido como ha llegado Poli rapidísimo ha llegado no, Beto 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 sí, sí, sí se va de Pablo Amo sí, pero fijaos muy bien ha llegado muy bien ha llegado la ayuda Van Nistelrooy creando peligro va a tocar de nuevo David Beckham cada acción es clave en este partido toca el inglés se le ha quitado una diarrada el fútbol que son detalles pues especialmente ahora los detalles pueden definir el partido de un lado o de otro está ligeramente a favor del Real Madrid pero el recre está apretado vamos a ver se había quedado Sergio Ramos de delantero centro con el derroche físico que pone puede jugar de tres puestos a la vez bueno, pero es mejor que juegue de uno es verdad el acción anterior de Gago él se medio arrancaba se sujetó un poquito pero ya está allí recuperando y ahora el Gago el que le hace la cobertura ha caído Uche ahora llega ese Gago estaba ahí llegando de gasolina le hace el gesto Mejuto González al jugador del recreativo para que no ponga el balón en movimiento antes de que haga sonar su silbato se implica en el trabajo defensivo también Ruth Van Nistelrooy Cannavaro persiguiendo a Javi Guerrero ese balón que se le queda ahí Aitor que la puede enchufar el golpeo de Aitor a las manos de Iker o le salió del todo bien el disparo a Aitor no era fácil no era fácil el balón saliendo no era fácil ese remate bueno pues ha evitado el jugador del recreativo que la pelota se fuera por la línea lateral y va a pelar hasta el último instante el recreo está claramente en esa actitud de remontada vamos a ver que ya hay peligro ha cortado ahí Fabio Cannavaro la entrada la de Diarrá yo creo que la de Diarrá es falta la de Cannavaro no se anticipa bien pero la de Diarrá me ha parecido falta ves ahí toca bien el balón pero la siguiente yo creo que es falta de Diarrá y le arrolla sí sí bueno pues tiene que jugar con cabeza estos minutos el Real Madrid el recreo está apretando sí ahí le toca claro toca el balón bueno bueno sufriendo no tiene que explotar así pues no claro eso no hay quien lo resista no 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 la tensión ahí juega Beto ese es Pablo Amo ahí recibe Jesús Vázquez el autor del gol en el lanzamiento desde el punto de penalti para el recreativo de Huelva como lo pudo enganchar Eitor se toma su tiempo Miguel Torres tirando de veteranía la que va acumulando ahora la bajó Barber ese balón ahí para el recreativo de Huelva se va a la prisión Diarrá ha tocado ahí Roberto Carlos ese es Raúl tiene toda la banda para él Roberto Carlos la acompaña Guti por el centro está Van Nistelrooy el balón para Guti bueno vaya loncito que le dio Roberto Carlos a Guti vaya vaya abre bien a la banda el Real Madrid la controla Beca notea el horizonte se la pone a Van Nistelrooy ha caído Van Nistelrooy en el toquecito que recibió por detrás de Beto Beto aprovecha para protestar si pero mejor la repetición si por eso que corra el cronómetro porque cuando lo vea Beto lo mismo lo mismo no protesta ahí está precisamente el portugués juega Poli ahí aparece Javi Guerrero con él está Fabio Cannavaro el servicio de Javi Guerrero Sergio Ramos a córner se masca el peligro cada vez que llega el recreativo de Huelva a la portería de Casillas es que antes del Real Madrid bueno tienes una renta de dos goles te puedes permitir un pequeño tropiezo un fallo ahora el fallo se va a pagar de una manera uff ese balón el balón lo engancha Uche llega el empate a dos mira lo que veníamos llega el empate a dos para el recreativo de Huelva que balón ha enganchado Uche en el saque de esquina a bote pronto lo ha enganchado Uche bueno pues decíamos el partido el octavo gol de Uche minuto 40 ya rebasado de la segunda parte al Real Madrid le queda pues eso cuatro minutos oh que error en defensa repatando en el área pequeña totalmente solo que error en defensa pues le quedan cuatro minutos más la prolongación para intentar ganar un partido que tenía ganado el Real Madrid tenía ganado el partido y ahora visto como el recreativo de Huelva bueno este hombre se va a hacer daño un día de esto es un atleta bueno bueno pues empate a dos en el nuevo colombino Fabio no se lo creen no se lo puede creer tú le conoces bien has estado con él en un vestuario yo creo que Real Madrid ha estado jugando demasiado con ese 2-0 es que de pronto ha querido que el partido se acabase en el minuto 15 de la segunda parte y el Recre es un equipo con recursos un equipo que no da un partido por perdido que va a pelear hasta el final y que si tú le das pie para que entre en el partido pues fíjate la que te arma es que está en el partido está en el partido ahí Uche evitó que la pelota se fuera por la línea lateral bueno bueno 42 de la segunda parte así está la clasificación Sevilla y Real Madrid con 67 el Barça es tercero con 66 el Valencia cuarto con 65 el Recre sigue noveno con 51 por abajo Betis Levante Atleti Bilbao Real Sociedad Celta y Nastic luchando por la permanencia algunos un poquito mejor otros un poquito peor las cosas por arriba que el Real Madrid las tenía muy claras las tenía muy encaminadas ahora no está siendo así ha vuelto a a volver el gesto de concentración que durante algún momento desapareció o no parecía tan evidente bueno Santi Cazorla con Torres sigue Cazorla uff lo que le ha tirado Cazorla a Torres que viene ahora Torres para evitar ese regate Diarrá uff ese balón rechazado a la frontal lo ha despejado Fabio Cannavaro cada jugada es clave lo veníamos advirtiendo los detalles pero es que se va por la victoria el Recre no se conforma con este empate va por todas que se nota es que se nota 43 Higuaín va a saltar al terreno del juego será el segundo cambio que introduce el Real Madrid en el terreno de juego vamos a ver quién es el que se marcha se va Raúl Raúl deja su puesto a Higuaín vamos a ver porque Higuaín vamos a ver dónde se coloca en la banda izquierda quizás bueno primero no no se va ahí arriba la punta de ataque la acción de Higuaín el servicio buscando a Valnistelroy le van a dejar toda la banda izquierda quizás a Roberto Carlos Higuaín ahí con doble delantero centro Emilio seguro seguro es que no le queda otra después de de todo el tiempo perdido en esta segunda mitad ahora le va a hacer falta todo ese tiempo que cosa más rara que de repente se haya desactivado ahora es que el recreativo de vuelo ya pueden ver la fiesta que está viviendo con su público y eso que va empate a dos la sensación de que esta liga no la quiere nadie ahí la ganó por arriba Torres aparece Higuaín que ha salido absolutamente revolucionado ahora le indica en mano lógicamente Higuaín metiendo ritmo a su equipo le indica en mano y esto parece partido de copa como si el recre quisiese marcar un gol más para eliminar al Real Madrid no sé como meto un gol más le va a eliminar ahí pasó Sergio Ramos no pudo controlar Uche juega Sergio Ramos para Diarra va a la presión el recreativo de Huelva ha tocado David Beckham lo hace para Miguel Torres de nuevo el balón para Diarra la presión del recre muy arriba Cannavaro ante la presión de Uche se la quitó de encima Cannavaro la recupera el conjunto nubense ataca Hitor por la banda izquierda la falta de Torres y habrá de nuevo peligro porque desde luego y viendo lo que ha ocurrido en el córner esos balones van a traer mucho peligro ya ven que 3 minutos llegaremos hasta el 48 de la segunda parte en el nuevo colombino recreativo de Huelva 2 Real Madrid 2 va a tocar desde ahí Cazorla no para de animar el público del recreativo de Huelva a su equipo ese es Uche vigilado por Roberto Carlos el balón trae peligro despejado la defensa madridista la puede enganchar a la contra Higuaín juega Higuaín para el Real Madrid vamos a ver el forcejeo con Gago de Hitor lo que ha rebañado Hitor el balón le cae a David Beckham ese es Gago Gago que puede asistir a Roberto Carlos Roberto Carlos puede matar al partido lo ha matado Roberto Carlos mata el partido llega el 2-3 para el Real Madrid Roberto Carlos mata el partido Roberto Carlos minuto 46 casi de la segunda parte coloca el 2-3 corrió con fe Roberto Carlos corrió con toda la fe del mundo para encontrarse con un balón perdido que abrió el hueco después del forcejeo en la frontal algún compañero con tanta fe como él ese compañero era Gago 2-3 para el Real Madrid gol importantísimo para el conjunto madridista un gol que se va a recordar seguramente durante mucho tiempo y esto o es la suerte del campeón o no me lo puedo explicar pues fíjate de dónde han sacado un gol cómo ha podido salir Roberto Carlos siguiendo esa jugada desde su lateral izquierdo que fe siguiendo un contraataque de Higuain con Gago contra tres defensores o cuatro del recreativo y llegar a remachar que fe Roberto Carlos el que puede ser el gol que le da al Real Madrid este gol puede tener valor de liga que fe la de Roberto Carlos Gago abrió también porque había acompañado había forcejeado en el centro del campo con el jugador recreativista de Hector creo el que buscaba que no llegasen fíjense el Real Madrid que fue ganando 0-2 que ha visto como le había empatado al Recre 2 se coloca ahora 2-3 era menos de un minuto es increíble esta liga espectacular lo que puede pasar aquí en tres jornadas espectacular es para verlo es para estar todo el mundo delante de la tele y no perderse detalle porque fíjate lo que cambian partidos no partidos lo que cambia la liga en un minuto porque no es este partido es que cambia la liga entera absolutamente otra vez el Barça que está obligado pero obligadísimo a ganar en el Calderón para no verse descolgado otra vez el Real Madrid líder dependiendo de sí mismo fíjate la porfía de Higuaín con Gago sí, sí venía Hector luchando cuatro hombres y fíjate por dónde por dónde llega qué bien Gago fíjate todo lo que antes habíamos dicho que no está fino con este pase de gol yo creo que lo ha solventado todo como celebraba el gol David Beckham esto se acabó el Real Madrid ha ganado en Huelva el Real Madrid ha ganado 2-3 durante muchos minutos de un golpe de autoridad Emilio luego se durmió y ha tenido que tirar de la fe desde luego y de la calidad individual de un viejo rockero como Roberto Carlos para arreglar el partido y yo creo que tiene que ser consciente el Real Madrid de que hoy ha jugado con fuego porque el Recre ha sido un equipo serio se ha merecido el estar dentro del partido yo creo que se ha merecido por ese ímpetu por esas ganas que ha puesto en esa segunda parte y el Real Madrid que verdaderamente teniendo un partido ganado siendo otra vez líder que se ha dejado empatar yo creo que es para tenerlo en cuenta para los tres próximos partidos